Hoy es 20 de mayo, de hoy en un mes termina la legislatura. Quiere decir, comienza la cuenta contra el reloj para sacar adelante especialmente las reformas que el gobierno quiere tramitar. La principal de ellas, van a presentar seguramente un proyecto nuevo de reforma a la salud, pero está en discusión ahí, en la Cámara de Representantes, la reforma pensional, sobre la cual un senador indígena que votó en favor de la reforma pensional en el trámite del Senado está denunciando hoy que le hicieron trampa para bajar la edad de pensión de los indígenas y afros que no está metido en el proyecto, en el trámite, ahora que está en el paso de la Cámara de Representantes. Camila Carvajal. Sí, señor Nestor, y esta polémica tiene que ver con el artículo 93. Usted recordará lo que pasó el 23 de abril, cuando la noticia en Colombia era esa conversación en los pasillos allí del Congreso en medio de la discusión de la reforma pensional en el Senado, una conversación entre el senador de la Circunscripción Especial Indígena que está en la Comisión Cuarta, Richard Fuelantala, y también dos altos funcionarios del gobierno, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director Alexander López, del DNP. Esa conversación llamó mucho la atención hace casi dos meses, el 23 de abril, porque era una conversación del gobierno convenciendo al senador que entrara a votar, que salvara la reforma que se iba a hundir en el Senado y que la salvara. A cambio, este senador estaba pidiendo que se incluyera en la reforma un trato diferencial para los indígenas, los negros y los campesinos, que a la hora de pensionarse se pudiera reducir su edad de pensión. En ese momento, el gobierno dijo que sí, que entrara, que votara, mejor dicho, que salvara la reforma en Senado y que esta proposición y este artículo del que él tanto había hablado y tanto lo había impulsado en el Senado, también lo iban a hacer en la Cámara, que era tener un trato diferencial para indígenas, negros y campesinos. Pues es el mismo senador el que está advirtiendo que le hiciera un conejo, Néstor, porque en lo que se radicó en la Cámara, que ya tiene coordinadora ponente, la representante Marta Alfonso, no está ese trato diferencial para los indígenas, los negros y los campesinos, que era a lo que se había comprometido el Congreso de la República. Y por eso, Richard Fuelantala, a través de sus redes sociales, dijo que le pide a la plenaria de la Cámara y a la opinión pública impedir esta traición a nuestros pueblos. Ya vamos en traición por un artículo que no se incluyó en esta reforma pensional que mañana volverá a debatirse ahora en la Cámara de Representantes. Camila, creo recordar que el voto del senador Fuelantala fue el que salvó la reforma pensional en el trámite del Senado. Claro, fue el voto clave, porque si no se acababan mayorías, otra vez se iba a romper corón, se iba a desbaratar, y si eso pasaba, pues al gobierno ya no le daban las cuentas los tiempos. Es ahí cuando se salen muchos del recinto que, como le contaba al principio, aparece el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y aparece Alexander López. Los dos se sientan a hablar con el senador Fuelantala y lo convencen de entrar, de que al final se pueda votar y se salve esta reforma pensional en el Senado. Él convencido que le iban a cumplir en Cámara con el artículo de trato diferencial para su población indígena. Pues no pasó, y por eso esta mañana es que está el trino del senador Fuelantala diciendo que esto es una traición a sus pueblos. Los que le ofrecieron eso al senador Fuelantala son el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es caucano, y Alex López, director de Planeación Nacional, que es bayuno. Sí, señor, sí, señor. Y este senador, usted sabe, representa comunidades indígenas, hace parte de las autoridades indígenas de Colombia desde el departamento de Nariño. Así que este parece un conejo en casa, un conejo cocinado en casa. Ocho de la mañana, 27 minutos. Senador Fuelantala, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo a toda la mesa. Senador Fuelantala, usted creo que es médico veterinario, ¿verdad? Yo soy médico veterinario, sí, señor. Sí, así que le diré con todo el rigor del mundo, doctor Fuelantala. Senador, ¿quién le hizo conejo? ¿Qué fue lo que le ofrecieron a usted en el gobierno para la reforma pensional? ¿Y en qué fue que le incumplieron? Realmente el acuerdo que se logró antes de entrar al voto decisivo es buscar ese trato diferencial por la menor esperanza de vida de las comunidades indígenas negras y campesinas. Y no es una traición a Richard Fuelantala, es una traición a las comunidades rurales que esperaban mucho de este gobierno. El acuerdo, perdón, Ricardo, el acuerdo, senador Fuelantala, ¿era bajar la edad de pensión para estas comunidades? La ONU y el DANE nos dicen que la esperanza de vida de la población rural es menor en Colombia y en el mundo. Y por eso, con esa justificación, logramos que se debata el artículo, que la plenaria lo apruebe, con el compromiso de que se iba a continuar en Cámara. Desafortunadamente, el día sábado nos centramos de que la ponencia fue negativa por la Comisión Séptima de Cámara de Representantes y desafortunadamente hoy no se encuentra. Usted, senador Fuelantala, ¿alcanzó a tener una edad de pensión? ¿De cuánto era el compromiso con el gobierno? ¿Bajarla a qué monto? No, la ministra de Trabajo había pedido un año para poder estudiar esa posibilidad y poder reglamentar el artículo. Pero quedó la proposición dentro de lo aprobado en la plenaria del Senado de la República. Claro que sí. Y fue aprobada. Fue aprobado por la plenaria. Pero el senador Fuelantala. Aprobada por la plenaria y con el aval de los ministros que estuvieron en ese momento. Es que le rogaron. El senador Fuelantala, la imagen fue viral, entre otras cosas, Néstor. Estaba el senador Fuelantala afuera de la plenaria y estaban todos, ministros y funcionarios del gobierno, rogándole que entrara. Y entonces el senador dijo, no, pues sí, pero con la condición de que incluyan esto. Sí, 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 pero claro, adelante, claro. Y no se lo incluyeron. Senador. Pues se lo incluyeron, pero se lo retiraron cuando van a la Cámara. Le preguntaba, porque es que no entiendo, ¿el compromiso era discutirlo o el compromiso era bajar la edad de jubilación para campesinos y negros e indígenas? El compromiso inicial fue discutirlo y posteriormente ya en plenaria, en toda la dinámica que se da de la discusión, prácticamente le da el aval a la ministra de Trabajo para cuando se redacta nuevamente y el compromiso es mantener, porque pues de nada serviría de que simplemente se ponga en discusión. Lo que nosotros exigimos es un uso efectivo del derecho. Por eso, pero usted quería, o usted quisiera bajar la edad de jubilación para ellos, campesinos, repito, negros e indígenas, ¿a cuánto? No. Eso lo tendría que determinar el DANE. Y no es tanto la edad de jubilación, porque es que que se jubile o que se pensione un indígena, o una persona que trabaja en el campo, es casi que imposible. Lo que nosotros buscamos era acceso a renta básica, que es lo único que podría aspirar una persona que vive en el campo. Por eso, ¿y qué quiere decir acceso a renta básica? ¿Al subsidio de pensión? Al subsidio de pensión. A ese subsidio que está contemplado en la norma. Y por eso, ¿y usted quería ese subsidio a partir de qué edad? Bueno, la esperanza de vida, según poníamos el ejemplo, el Chocó son 66 años. Tendría que mínimo dejarse por lo menos unos 5 años menos, pero básicamente... O sea, que los hombres comiencen a recibir esa pensión o ese subsidio pensional no a los 62, sino a los 57. Podría ser, dependiendo del estudio que diga el DANE. ¿Y las mujeres no a los 57, sino a los 52? Lo que digan los estudios del DANE y del Ministerio de Trabajo. Eso era el acuerdo. Bueno, por eso, pero es que no hay estudios. ¿O hay un cálculo de cuánto le costaría eso al presupuesto? No había un cálculo. No existía el cálculo. La ministra y el gobierno se comprometían a hacer esos estudios. Pero, senador, de todas formas, independientemente de si le hicieron conejo o no, si se aprueba esa reforma pensional, pues todos los mayores de 62, 65 años en pobreza extrema van a acceder a esa renta pensional, a ese, a ese, a esa, ¿cómo se llama?, el pilar solidario. ¿Ahí no quedarían ustedes cobijados? Lo que pasa es que la esperanza de vida es menor al resto de la población. Ahí es donde no se hace uso efectivo del derecho. Si la esperanza de vida son 65 años o 66 y la posibilidad de acceder a renta básica de 65, pues no tiene sentido. Una norma que no se va a volver efectiva cuando se cumpla esa edad. Y uno, ¿cómo, para estos efectos de tener este beneficio, ¿cómo acreditaría que es campesino o que es indígena, por ejemplo? Bueno, con el tema de indígena y afro, el Ministerio del Interior ya tiene los mecanismos establecidos a través de la dirección de asuntos étnicos. Y en el tema campesino se ha buscado que se cree un estamento especial para que pueda certificar. Y esto no es para todas las personas que tengan esa categoría, sino un trato especial. Un trato especial. Néstor, lo que pasa es que estoy abordando vuelo y ya ahorita despega y qué pena no poder... Vale. Senador Fuelantala, déjeme hacerle una pregunta final. Gracias por estos minutos. Si a usted le hicieron conejo, ¿qué efecto podría tener eso en la Cámara de Representantes? Néstor, espérame, lo que pasa es que me están obligando prácticamente a que te desconecte el celular del avión. Bueno, lo dejo para que no lo bajen por culpa mía. No me bajen nuevamente el vuelo. No se va a pagarle el otro vuelo. ¿Para dónde va? Llejo para Bogotá. Ah, ¿y dónde está en este momento? En el aeropuerto. Pero está en Pasto, me imagino. Sí, en Chachagüí. Chachagüí. En Chachagüí. Vale, senador Fuelantala, gracias. Vale, bueno, estaba con una feliz tarde. Ahora, el senador que salvó la reforma pensional